Si intentamos ver algo positivo en todo lo que hacemos, la vida no será necesariamente sencilla, pero será de más valor. Sean bienvenidos a Actitud Constructiva. Hola, estamos en Actitud Constructiva, soy Miguel Ángel Esquivel, El Chocolate, sábado 26 de agosto del año 2023, estamos terminando, unos días de terminar el octavo mes del año. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van sus proyectos? Pues, todavía entramos en una etapa padre que me gusta, la de septiembre, pero se los voy a decir el próximo fin de semana que ya arrancamos con el día 2. Ahora estamos disfrutando este 26 de agosto. Bueno, y el tema, usa tu mente para la relajación. Además, es un buen tema, es un buen tema. La relajación física y mental es una de nuestras mayores necesidades, y más en la actualidad, por la tensión, el estrés y la velocidad en la que se vive. La relajación es una actitud de la mente reflejada en el cuerpo. Voy a decirles de qué va a tratar el programa. ¿Qué es la relajación? Las técnicas de relajación y sus beneficios. Relajar nuestra mente cuando hay cansancio. ¿Cómo ayudar a nuestra mente en situaciones de tensión? Esto es una parte muy interesante del programa. Algunos tips para calvar nuestra mente. Y por último, frases de relajación, seleccionadas especialmente para ustedes. Y las conclusiones. Es un buen tema, como ya se los comenté en la producción Connie. No hay que poner resistencia a las cosas que nos desagradan. Y hay que tener aceptación a lo inevitable. Una buena disposición mental para dejar al mundo ser como es. La relajación aclara la mente sobre cosas que no pueden ser evitadas. ¿Qué es la relajación? Debido al estrés, o al estresante, más bien modo de vida que hay en la actualidad, tener relajación muchas veces se convierte en algo difícil de conseguir. La relajación nos aporta algo. Principalmente, hay que liberar nuestro organismo. Nos libera de tensiones. Y a tener un profundo descanso. Al estar relajados, conseguimos una intensa sensación de bienestar y tranquilidad. Casi a la que tenemos en el sueño profundo. Pero hay una diferencia que se disfruta de otra manera. Cuando estamos despiertos, estamos conscientes. Cuando estamos relajados, tenemos alto nivel de sensibilidad. Y hay una mayor atención a lo que pasa dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Nuestro gasto de energía es menor. Y esto influye en una forma positiva en nuestro estado físico y psicológico. Relajarse es una forma de solución para enfrentar cada día de nuestra vida. Donde las prisas y andar a las carreras es parte del menú del día. Al practicar la relajación, nos concentramos más en nuestro interior. Y tenemos conciencia de lo que queremos. En la actualidad, se piensa que es una virtud andar a toda prisa. A ver, le bajamos un poco a la música, pero mini leve, pero mini. ¿A qué ocurre con eso? Quedó perfecto. Muchas gracias, Connie. Entonces, les digo que si la gente presume no sabes cómo ando no sabes el día que tuve no paro ya no sé qué hacer la respuesta normal es relájate no puedo tengo que terminar esta tarea, este proyecto ese trabajo pues sí, lo vas a entregar pero te va a afectar en tu salud en vez de trabajar con tensión y estrés mejor trabajar con mayor armonía llenos de energía y vitalidad hay que aprender a relajarse la tensión y el estrés son enemigos de la salud tensión tensión voy a explicar a ver así muy corto tensión en física es el estado de lo que está estirado hagan de cuenta una liga al estirarla está a punto de reventarse así pasa cuando estás con tensión estás a punto de reventar el estrés genera un cambio en los estados emocionales cuando hay un estado de tensión y de estrés por lo general se experimentan sentimientos y emociones negativas que cuando se juntan con el cansancio se acentúan se acentúa pues todo o no y puede ser complicado encontrarle solución por esto más adelante voy a dar unos tips para calmar la mente otra parte del tema las técnicas de relajación y sus beneficios son una buena forma de pues de ayudar a controlar cuando nuestra mente no está tranquila es un proceso que disminuye los efectos de la tensión mental y física aprender técnicas básicas de relajación no es muy complicado las técnicas de relajación implican centrar la atención en algo que te calme hay una relajación que viene de nuestro interior se trata de repetir palabras que nos ayuden a relajarnos y reducir la tensión muscular toda la tensión muscular te puedes imaginar que estás en un ambiente de paz después relajas tu respiración desaceleras bueno y se desacelera el ritmo cardíaco sentir cada parte de nuestro cuerpo y aquí entra la relajación muscular hay que tratar de contraer cada músculo y luego relajarlo es de esta forma se empieza con relajar los músculos así de los de los dedos de los pies así se empieza y progresivamente ir subiendo hasta el cuello y la cabeza es necesario estar también en un lugar tranquilo que no haya interrupciones también se puede hacer en forma inversa comenzar por la cabeza y el cuello ir bajando hasta los dedos de los pies durante este proceso tenemos que contraer los músculos por 5 segundos y luego relajarlos durante 30 segundos por ejemplo si empezamos por la cabeza todos los músculos de la cara pones tensión 5 segundos cuenta 5 1 2 3 4 5 y relajas 30 segundos luego el cuello después bajas a los hombros el pectoral el abdomen ahí vas llevando ya de 30 segundos y ahí vas como 3 4 minutos y luego la parte ya de la cintura la cadera bajas a los a las piernas hasta llegar a los pies y los dedos de los pies 5 segundos de contraerlos y 30 segundos de relajación a lo mejor lo puedes hacer otra vez regresando otra vez de los pies hasta la parte hasta la parte de la cabeza y del cuello de la cabeza en esas técnicas de relajación hay que visualizar imágenes que nos trasladen de un lugar agradable a otro igual que te gusta y de lo que te gusta te vas a otro lugar también que te gusta en este ejercicio hay que incluir todos los sentidos los superiores y los inferiores ¿cuáles son los superiores? la vista y el oído y los inferiores son el olfato el gusto y el tacto si nos imaginamos el mar para relajarnos hay que pensar en el olor de agua salada el sonido de las olas y el calor del sol en el cuerpo es importante estar con ropa cómoda y en el lugar adecuado concentrarnos en el momento presente y por supuesto con pensamientos positivos sin nada de negativos no nada de estar todo lo que te pasó en el día no sirve para nada tienes que estar contigo y con tu cuerpo ¿cuáles son los beneficios de este ejercicio de relajación? haces contraer relajar contraer relajar ¿cuáles son? contraes muy poco tiempo ¿no? ¿cuáles son los beneficios? disminuye la frecuencia cardíaca disminuye la presión arterial disminuye la frecuencia respiratoria mejora la digestión controla los niveles de glucosa en la sangre reduce la actividad de la hormona del estrés es el cortisol reduce la tensión muscular mejora la atención mejora el estado de ánimo y mejora la calidad del sueño cuando estaba pensando bueno cuando comenté mejora la tensión si tienes un trabajo lo haces antes de un trabajo vas a tener lo increíble una tarea ¿no? te dejas muchas tareas Connie si verdad y también desarrolla la autoconfianza para tener un mayor beneficio en las técnicas de relajación hay que aplicar esas actividades y estas actitudes primero pensamientos positivos como les dije los negativos hay que dejarlos ir tener un buen sentido del humor estar bien contigo disfrutar el momento hacer actividad física de manera constante eso es como les digo son actitudes y actividades esa es una de las actividades y la otra actividad es pues llevar una dieta balanceada hay que equilibrar hay que equilibrar el azúcar la sal todo eso las grasas las proteínas también los carbohidratos esas técnicas ahorita estaba pensando voy a hacer un programa sobre las proteínas las grasas las vitaminas si todo bien bien estructurado lo voy a armar bien asesorados con nutriólogos con médicos y vamos a hacer un buen programa aquí en actitud constructiva pronto lo tendremos aquí a medida que esas técnicas de relajación esas técnicas de relajación requieren práctica y a medida que se aprenden esas técnicas se podrá ser más consciente de la tensión muscular y de las sensaciones del estrés cuando se conoce cómo se siente el estrés entonces será más fácil practicar las técnicas de relajación en el momento en el que se empiecen a sentir los síntomas del estrés cuando tú ya conoces cuando estás en tensión y en estrés posiblemente la gente que te conozca lo sabe que tú ya estás estás en tensión se te nota en la expresión en la cara muchas veces en hay gente que se le marca la vena las venas en el cuello o en la frente y ahí dices estás estresado tienes tensión y entonces en ese momento ya puedes controlar tus técnicas de relajación ya las vas a practicar poco a poco y vas a estar te vas a sentir muy bien así vas a evitar que el estrés se salga de control y que se vea afectada la calidad de vida estas técnicas de relajación son habilidades que hay que aprender a desarrollar buena parte del tema ahora vamos a otra relajar la mente cuando hay cansancio en momentos de de fatiga y agobio agobio es una palabra que no se usa mucho yo la escuchaba de a veces de mis tíos de mi abuela de mis papás agobio se usaba antes yo ahora no la escucho mucho pero que significa agobio significa estrecho angosto la angustia es estrechez entonces que quiere decir que el agobio es angustia entonces en los momentos de fatiga o angustia agobio pues principalmente en la angustia se experimenta que la vida como que a la vida no le arrebata aire para respirar y espacio libre para desenvolverse así que se sienta en la angustia es como una estrangulación en estos casos por lo general se cuida el cuerpo cuando hay angustia o agobio que también cuando hacen esa palabra es que muchas veces se utilizaba agobio como cansado agobiado de llegas de la chamba y decían tiras el portafolio a un lado ahí estoy agobiado es una expresión además una palabra especial muy agradable puede ser y a lo mejor no tan fuerte como la angustia entonces cuando estás en esos casos se cuida el cuerpo que es lo primero que se hace pues la alimentación la cuidas hay descansos adecuados a lo mejor una siesta actividad física te estiras caminas o te vas al gym pero hay algo que se olvida el cuidado de la mente aquí es importante poner en orden los pensamientos para poner en orden los pensamientos hay que pues fijar tu atención en cómo te sientes y y que lo que estás pensando hay que identificar los síntomas que están produciendo la ansiedad que pueden ser con palpitaciones cardíacas y aceleración del pulso para evitar estos síntomas hay que calmar la mente con ejercicios de respiración y relajación entonces cuando hay estos síntomas la respiración nos va a ayudar mucho les voy a dar un ejercicio de respiración muy sencillo son de cuatro tiempos el primer tiempo es te pones así de pie tu cuerpo recto los brazos también muy sueltos sobre tu cuerpo o sea junto a tu a tu tronco del cuerpo y tus y tus caderas y tus piernas así sueltos los pies son apuntando hacia el frente la misma distancia que tiene entre los pies es la misma distancia que hay entre los hombros es una es una posición que hacemos en taekwondo que se llama chumbi pero sin tensión pero vista al frente el cuerpo tiene que estar relajado entonces ya lo entendieron vista al frente así estás el cuerpo erguido los hombros el número dos saca todo el aire por la nariz que no tengas nada ya tres inhala mientras cuentas hasta seis ya que tienes los pulmones llenos de aire en seis tiempos fue uno dos tres hasta el número seis ya que estás en el haces el el cuatro que es exhalar contando hasta seis inhalas hasta seis y exhalas contando hasta seis y lo puedes repetir y lo puedes repetir regresas al punto número uno donde estás relajado con tus brazos tus pies tu vista al frente sacas todo el aire vuelves a inhalar en seis tiempos exhalas en seis tiempos lo puedes hacer seis veces cuatro a seis yo creo que seis está bien cuatro es mejor cuatro es corto seis pero a veces a lo mejor no hay mucho mucho tiempo para poder hacer este ejercicio de relajación lo haces en cuatro seis es date tu tu espacio para poder hacer este ejercicio es fundamental dejar todos los pendientes fuera del lugar así del lugar donde tú estás hay que dejar todo y por supuesto el celular les voy a decir los beneficios y verán por qué vale la pena hacerlo este ejercicio elimina el dolor del cuello al respirar de esta forma evita que los músculos del cuello y de los hombros se tensen demasiado combate el cansancio y también la angustia porque estos ejercicios de respiración o este ejercicio de respiración aumenta la secreción de sustancias que calman y relajan masajea aunque no aunque no lo vean no lo sientan masajea los órganos vitales porque la expansión del diagrama del diafragma masajea órganos como el estómago el hígado y los intestinos el diafragma es un músculo delgado que separa el pecho del abdomen otro más mejora la digestión al recibir más oxígeno el aparato digestivo metaboliza mejor los nutrientes bueno y hay otro más mejora la postura modifica los malos hábitos de postura ocasionados por respirar incorrectamente estos ejercicios se pueden hacer por la mañana o este ejercicio porque es un ejercicio no de respiración es que bueno es exhalar inhalar y todo eso por eso puedo decir que son como varios ejercicios es uno un ejercicio de respiración entonces se puede hacer por la mañana y eso puede ayudar a estar libre de todos los pendientes del día de estar de las preocupaciones que se van generando a lo largo de tus actividades de cada día también se puede hacer por la noche ahí seguro seguro se va a mejorar la calidad del sueño este ejercicio va a mejorar la capacidad pulmonar así de sencillo como lo ven háganlo yo los hago yo por lo general los hago cuando estoy entrenando entreno en la noche y los hago o lo hago este ejercicio ya mientras entreno lo hago cuando estoy calentando luego a la mitad del entrenamiento y al final entonces lo hago varias veces es un ejercicio básico de respiración como les digo hay que hacerlo todos los días es sencillo y eficaz que regula el aumento de la actividad toda la activación fisiológica que se genera por la tensión y el estrés cuando hay esa oxigenación en la sangre nuestro organismo va a funcionar mejor y esta parte del programa es muy importante me gusta cómo ayudar a la mente en situaciones de tensión cuando se está así en tensión cualquier tarea cualquier trabajo se convierte en complicado aunque sea muy sencillo cuando se está en estrés se contagia eso ese comportamiento ese esa activación del estrés se contagia a las personas que conviven con uno la tensión y el estrés son enemigos de la salud malgastan la energía y acortan la vida es común vivir a toda velocidad la gente no se da cuenta de esto apresura todo comen rápido les cuidan sus cuerpos la tensión mental se manifiesta en los músculos y en trastornos en la digestión la vida fluye a través de la mente creativa en tu cuerpo y si todo va bien mantendrá tu cuerpo funcionando bien la tensión en la mente puede ser por muchos factores les voy a mencionar dos dos nada más el pasado uno y el futuro por algunas cosas que no se hicieron bien y todavía se traen en la mente cosas del pasado el pasado se ha quedado atrás ya no tiene una realidad propia hay que dejarlo atrás a mí mi mamá me decía desde chavo me decía el pasado pisado a veces es difícil pero ese es uno de las los factores que implican que hay atención en la mente el pasado y la tensión por la incertidumbre por el futuro el futuro es incierto y además no existe si tus actividades de cada día tu trabajo te controlan vas a estar en tensión pero si tú tomas el control de tus actividades las cosas van a estar bien y tú vas a estar mejor por lo general hay tensión por todo lo que se tiene que hacer y el poco tiempo que se tiene para hacerlo las preocupaciones por el futuro las cosas atoradas del pasado más las actividades del presente son demasiadas cosas para cualquier persona todos vivimos solamente un momento en el tiempo y lo tenemos que afrontar en el presente no hay que anticiparse a las preocupaciones del futuro mejor ver hacia adelante con optimismo esperando lo mejor y que cada día nos hará algo bueno relaja tu cuerpo háblale amablemente dile que lo aprecias dentro de ti está el poder para manejar toda situación tan y como se presente las emociones negativas hay que dejarlas ir ese es como un lema de aquí actitud constructiva lo he mencionado en muchos programas anteriormente y ahora creo que es la segunda o tercera vez que lo digo las emociones negativas hay que dejarlas ir la envidia los celos la desconfianza el desprecio la tristeza y reconocer nuestro poder para enfrentar todas nuestras actividades de cada día problemas incluidos entonces nos vamos a sentir relajados con más confianza con más capacidad para lo que sigue ahí vamos no con el tema estoy comentando sobre la mente los pensamientos podernos relajar ejercicios de respiración y es posible que algunas veces nos encontremos con situaciones que no son tan agradables y pensamos que iban a ser todo lo contrario que hay que hacer que hay que hacer ahí analizar la situación en vez de acelerarnos analizar la situación con calma porque puede ser que nosotros la provocamos y entonces que se hace en vez de buscar soluciones se buscan culpables hay que tomarlo mejor porque en cada situación está la semilla de las de la oportunidad esto que voy a decir es para tomar en cuenta se gasta tiempo con gente que no tiene pues buenas ideas buenos pensamientos no hacen ningún bien negativas tóxicas se descuidan horas y días en asuntos que no están funcionando y esto incluye la relación de pareja y aquí no son horas y días son años me vienen muchos pensamientos en la mente con una relación de pareja que no está funcionando que es lo que pasa hay estrés hay tensión la vida nos pone el bien a nuestro paso pero puede ser que no nos demos cuenta y las oportunidades ahí están oportunidades siempre nos rodean cada día hay que percibir percibir es observar notar captar la percepción por pues la percepción que nos hace nos muestra los contenidos de nuestra conciencia tiene un carácter de objetividad de lo que vemos es la parte exterior de lo que vivimos esa es la percepción la vida siempre va a ser mejor si llegamos a reconocer las oportunidades que se nos presentan porque va a haber algo bueno en cada situación toda persona que se nos cruza en nuestro camino lo hace por una razón posiblemente esa persona no se dé cuenta y puede que nosotros tampoco conozcamos el porqué de ese encuentro puede ser nada más pues por conocer a esa persona por amistad o algo más trabajo negocio o puede ser el amor de tu vida un empresario exitoso dijo así yo he aprendido de toda situación sin importar lo mala que parezca puede ser algo bueno para mí si yo lo creo así esto no es más que actitud constructiva este pensamiento que les voy a decir es de Sam Koster un escritor psicólogo él también fue locutor de radio tuvo un programa de radio muy exitoso en los ángeles y lo tuvo porque ya no está ya no ya no vive Sam Koster y me gusta esto por eso se los voy a comentar este universo así lo dijo este universo no está regido por la suerte sino por una ley una ley precisa de energía de atracción de conciencia pensante que es para nuestro desenvolvimiento para nuestra comprensión y experiencia él escribió un libro El Poder de la Mente buen libro buen libro bueno no me he salido de esta parte del tema cómo ayudar a la mente en situaciones de tensión Sam Beilok es una científica formada en la universidad de San Diego ella nació en 1976 en Berkeley en California buen lugar lo conozco ese lugar está muy cerca de San Francisco hay una universidad ahí la universidad de Berkeley está San Francisco Oakland el puente del otro lado Sausalito no está muy lejos San José San Diego Santa Clara San Diego está lejos de ahí todavía bueno pero es buen lugar ahí competí hace tiempo representando a México en un torneo de Canadá Estados Unidos y México fue norteamericano bueno buen torneo me gustó y no me fue mal bueno ella es formada en la universidad de San Diego pero nació allí en Berkeley es un especialista sobre el tema y comenta que cuando ella estaba en la universidad jugaba fútbol y era portera allá le dicen soccer comenta en un juego me di cuenta que el entrenador estaba justo detrás de la portería mirando todo lo que hacía por esta razón jugué muy mal ve lo que explica que lo que ocurrió es un fenómeno psicológico llamado el punto de mira y lo explica así en momentos importantes le dedicas mucha atención a todo lo que haces que acabas creyendo que todo mundo te dedica esa misma atención pero resulta que cada quien tiene su punto de mira están haciendo sus cosas nadie te está nadie está pensando en ti nadie te está viendo y tú piensas todo lo contrario un ejemplo muy claro es así en una reunión de trabajo alguien levanta la mano y hace un comentario sobre el tema de la reunión y luego piensa que no estuvo bien lo que dijo y en ese momento le dice a su compañero a su vecino de de banca o de silla escuchaste lo que dije que mal me vi y le puede contestar no lo sé de qué me hablas y entonces ya le explica no ya ni necesario es el punto de mira no ocurre nada más cuando eres observado o eres observada se activa cuando uno es consciente de que el resultado de una acción va a ser importante pues tú ves cuando alguien te va a poner atención cuando alguien te están a lo mejor te están mirando pero no te están poniendo atención es como cuando le dice el papá a su hijo ¿me oíste? sí ¿qué te dije? no pues no sé lo que pasa es que no lo escuchó nada más oyo si oyes ¿no? piensas qué van a decir los demás y en realidad a nadie o a casi nadie le importa tanto lo que hagas o dejes de hacer dice Saint Beloc que el punto de mira te relaja cuando te das cuenta que nadie te está poniendo atención esa atención que tú crees esto fortalece la mente para concluir esta parte del tema ¿cómo ayudar a la mente en situaciones de tensión? es importante esto si en un día algo no te salió bien hay otras actividades que sí que sí salieron bien eso puede ser a lo mejor tu relación con tu familia tu salud a lo mejor el ejercicio que haces te entrenaste muy bien y más cosas pero si realmente todo está saliendo mal que eso es muy difícil una mala racha sí puede pasar pero es difícil entonces hay que hacer un recuento de todas las cosas buenas que han pasado así se crea un efecto de pensamiento positivo entonces cuando te salieron las cosas mal y tú piensas que recuerda esto una derrota temporal nunca es un fracaso permanente algunos tips para calmar la mente un ritmo acelerado de pensamientos es la causa de la tensión y el estrés que influyen en no concentrarse en las actividades del día y tampoco se disfrutan las cosas buenas que pasan por esto es importante tomar en cuenta esos tips que voy a comentar ya hablé sobre las técnicas de relajación y sus beneficios después fue relajar la mente en situaciones de tensión buen tema buena parte del programa y ahora los tips aprender a relajarse nos aporta múltiples beneficios a la salud mental bueno ya todos ejercicios todo esto que ya he mencionado durante el programa ayudarán a encontrar el equilibrio hay que recordar que hay que dejar para dejar a un lado la tensión y el estrés hay que practicar todo esto que estoy comentando los tips que les voy a decir y así nos vamos a sentir más saludables y felices uno de los tips es salir a caminar pero no como si fueras de shopping o sea hay que ponerse la ropa cómoda adecuada marcar un rumbo una distancia y van a empezar a fluir los pensamientos y al caminar se van poniendo en orden es importante ir a un cierto ritmo y no bajarle tomas el tiempo también si he visto el otro día me encontré un vecino porque yo tengo un parque cerca de mi casa y lo vi caminando y no llevaba la ropa adecuada ni la concentración lo vi me dedico a esto entonces ni la concentración así no le funciona tienes que prepararte ese es un buen tip para hacerlo esto va a relajar otro es practicar un hobby pintar aprender a tocar un instrumento musical hay gente que yo toco piano y me dice una amiga me dice siempre me encantaría tocar piano hazlo hazlo no hay límites más los que uno se pone escribir tomar fotografías bailar hacer manualidades estas son actividades que van más allá de un simple entretenimiento cuando hacemos algo que nos gusta el cerebro genera estos neurotransmisores como la dopamina la serotonina las endorfinas las hormonas de la felicidad mejora el estado de ánimo y desarrolla la creatividad y la paciencia antes de dormir hay que prepararse como mira la tensión en los músculos acumulada en el cuerpo por las actividades del día hay que sacarla con estiramientos estiramientos suaves de los hombros brazos cintura y piernas poner música de fondo con esto se va a tener un mejor descanso otro tip más agradecer por todo lo que viviste en el día bueno y como última parte del tema frases para la relajación estas frases nos van a ayudar cuando tenemos un bombardeo mental que nos está afectando el primero el primero son varios uno una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo esto es muy importante para la buena salud una mente en calma este es de Dalai Lama él es ahora el décimo cuarto líder espiritual del tíbet ha habido antes otros su nombre es Tenzin Yatso es chino él tiene 88 años premio nobel de la paz dos un hombre en calma es como un árbol que da sombra las personas que necesitan refugio se acercan a él ese es de Tova Beta un escritor de Indonesia este es el simple secreto de la felicidad hagas lo que hagas no dejes que el pasado se interponga no dejes que el futuro te moleste ese es de Osho es un un bueno su nombre es Raghun Raghnesh es indio profesor de filosofía y ha sido orador por toda la India él nació en 1931 y murió en 1990 cuatro cuando más tranquila es una persona mayor es su éxito sus influencias y su poder la tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría James Allen un escritor y filósofo inglés él nació en 1864 o sea les digo los años para que vean desde cuando es ese pensamiento cinco la paz viene del interior no la busques fuera este es de de Buda Siddhartha Gautama maestro espiritual él es del año 564 antes de nuestra era del tiempo de la Utsé de Confusio no de seis permanece calmado sereno siempre al mando de ti mismo encontrarse entonces qué sencillo es llevarse bien ese es de Yohananda Yohananda era un yogui hindú que que nació en 1893 en la India y murió en 1956 en Los Ángeles 7 si tienes el hábito de tomar las cosas con alegría rara vez te encontrarás con situaciones difíciles es de Robert Powell un escritor británico él también fue militar murió en 1941 en Kenia pero nació en Londres en 1857 8 cuando hay calma en tu interior la adversidad solo es parte del paisaje este es de un de un anónimo alcanzando la paz interior la vida se ve de una forma más positiva la paz comienza con una sonrisa esta es de la de la madre Teresa ella es ella nació en la parte de lo que era la Yugoslavia antes la Yugoslavia los Balcanes en Macedonia del Norte en 1910 y murió en 1997 en Calcuta la paz comienza con una sonrisa esa también es buena la puse aquí porque es que puede ser común dale a tu marido cualquier mala noticia cuando todo está en calma no cuando abra la puerta esta es de Indra Devi una escritora que introdujo el yoga en en América ella nació en 1899 en Letonia y murió en Buenos Aires y este último soy un minimalista me gusta decir lo máximo con lo mínimo es de Bob Newhart actor y comediante él nació en Illinois en 1929 ¿qué tal el tema? ¿qué tal el tema? usa la mente para o tu mente usa tu mente para la relajación el próximo programa me gusta me gusta el tema no se lo vayan a perder es para el día 2 ya vamos a estar en septiembre buen mes me gusta y ese día también me gusta el 2 de septiembre por algo me gusta me pueden escuchar en promo estéreo en vivo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en podcast en Spotify en YouTube ponen promo estéreo actitud constructiva y los van a encontrar también tengo un mail para que me escriban referente a los programas actitud constructiva arroba las conclusiones la calma depende de la naturaleza de nuestros pensamientos la meditación es una especie de regreso a casa a veces lo más productivo que podemos hacer es relajarnos soy Miguel Ángel Esquivel y Chocolate lo escuchamos el próximo sábado de 5 a 6 con otro tema de actitud constructiva Connie gracias las únicas personas que encuentran lo que están buscando en la vida son los buscadores de errores sintoniza la próxima semana actitud constructiva